Rihanna revela su segundo embarazo en regreso musical en la Super Bowl. Tras siete años alejada de los escenarios, Rihanna regresó este domingo por la Puerta Grande con un espectacular concierto en el Super Bowl donde además de repasar sus grandes éxitos sorprendió a sus seguidores al revelar su segundo embarazo. La cantante de Barbados arrancó su espectáculo en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, Estados Unidos, desde una plataforma elevada en la que se tocó suavemente el vientre. Un gesto con el que hizo estallar las redes sociales con rumores sobre un posible embarazo. Un representante de la artista despejó las dudas al confirmar al medio especializado de Hollywood Reporter que Rihanna espera el que será su segundo hijo. Tras el que tuvo en mayo de 2022 con el rapero Asap Rocky. Apenas el jueves pasado, la cantante explicó que fue precisamente la maternidad la que le dio fuerzas para aceptar el reto de ser la estrella invitada del descanso de la final de la NFL. Un espectáculo incluso más popular que el propio partido. Cuando te conviertes en madre, algo pasa que sientes que puedes hacer cualquier cosa. Dijo en una rueda de prensa en la que estuvo sentada y no se pudo apreciar que volviera a estar embarazada. Además del anuncio del embarazo, la actuación en la final de la Super Bowl que enfrentó a los Philadelphia Eagles con los Kansas City Chiefs. Con victoria de estos últimos, 38 a 35, supuso el regreso a un escenario de esta estrella del pop tras siete años dedicada a su empresa de maquillaje. Vestida con un mono de un rojo intenso y acompañada por decenas de bailarines de blanco. La cantante revivió sus mayores éxitos en un espectacular escenario conformado por pasar en las voladoras. Rihanna devolvió la música pop al descanso del Super Bowl tomando el relevo de los raperos Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, que fueron las estrellas invitadas el año pasado. La de Barbados, que a diferencia de ediciones anteriores no contó con ningún invitado sorpresa. Puso a bailar al público con auténticos clásicos como Beach the Thera be my money, Be found love y work, que interpretaba mientras caminaba chulesca por la pasarela central del escenario. Y se reservó un brella y diamants para la traca final mientras se elevaba de nuevo en una pasarela voladora en la que se despidió del público con un espectáculo de fuegos artificiales. Entre las celebridades que disfrutaron el concierto desde las gradas del estadio estuvieron Bradley y Cooper. Paul McCartney, LeBron James, Hasson Derulo, Villelis y Adele. Especialmente viral se hizo la presencia de la modelo Cara de Levingne, quien llevaba una camiseta con el mensaje del concierto de Rihanna está interrumpido por un partido de fútbol. Los Kansas City Chiefs se coronaron campeones de la Super Bowl LVI tras derrotar 38-35 a los Philadelphia Eagles en un duelo de altos vuelo entre los dos mejores equipos de la competición. Patrick Mahomes se alzó con el trofeo MVP del partido, y sus 27 años ya luce dos anillos de campeón. Un hito que pocos quarterbacks han logrado a tan temprana edad. Finalizó el encuentro con 182 yardas de pase y tres touchdowns. Completando 21-27 en pases a los que sumó otras 44 yardas en jugadas de carrera. Tras caer en la Super Bowl de 2021 ante los Burkaneers de Tom Brady, Kansas City Chiefs alcanza la gloria de nuevo.